Música Realiza la siguiente operación A continuación tenemos una división por lo tanto tengo que simplificar la parte de arriba y la parte de abajo y después realizar la división entonces pongo aquí primero el positivo y sumo los dos negativos así que sería 8 y 1, 9 pero es una suma de negativos sería menos 9 y abajo tenemos 2 menos 6 por lo tanto como tengo dos números tanto arriba como abajo con diferente signo es una resta, entonces cuál es la diferencia entre el 13 y el 9 es 4 y que número tiene mayor magnitud el 13 por lo tanto la respuesta debe ser positiva y abajo cuál es la diferencia 4 pero cuál es el número con mayor magnitud el 6 por lo tanto la respuesta debe ser negativa por último pues primero multiplicamos los signos más por menos, menos y 4 entre 4 una, así que esta es la respuesta excelente perfecto Gracias.